¡Hola! ¡Hola! Las ofertas que comenzaron el día domingo 5 de noviembre y terminarán lo que es el día sábado 11 de noviembre Así que vamos a comenzar rápidamente con las ofertas Por aquí vámonos por la oferta en las pastas colgate que nos dice compras dos recibes tres dólares en extra box Tienen el precio de tres dólares con 99 centavos Por dos es un total de siete dólares con 98 centavos Tenemos un cupón digital de tres dólares de descuento en uno Vamos a pagar cuatro dólares con 98 centavos Pero vamos a recibir tres dólares en extra box Quedando las dos pastas por un dólar con 98 centavos o 99 centavitos cada una La otra oferta que te comparto por aquí en productos colgate Sería esta de compras dos recibes cinco dólares en extra box Nos podemos llevar una pasta de estas con el precio de diez dólares con 49 centavos Y una de seis dólares con 99 centavos Es un total de 17 dólares con 48 centavos Tenemos cupón digital de cinco dólares Tenemos cupón digital de tres dólares Pagamos nueve dólares con 48 centavos Pero vamos a recibir cinco dólares en extra box Quedando las dos pastas por cuatro dólares con 98 centavos O dos dólares con 24 centavos cada una Por aquí les muestro el cupón de cinco Y el cupón de cinco dólares que es para esta de aquí Y cupón de tres dólares que es para la que cuesta seis dólares con 99 centavos Si tienen algún cupón para combinar pues mucho mejor Vámonos por aquí por la oferta en los champúes y acondicionador de el Head & Shoulder Están a dos por doce dólares Compras dos, recibes dos dólares en extra box Como les mencioné serían doce dólares Tenemos un cupón digital de tres dólares Pagamos nueve, recibimos dos Quedando por siete dólares o tres cincuenta cada uno Otra oferta que te comparto por aquí Serían en los champúes y acondicionador de el Herbal Essences Estos están compras dos, recibes tres dólares en extra box Tiene el precio de ocho dólares con 99 centavos Están compras uno, el segundo con el 40% de descuento Así que serían catorce dólares con treinta y ocho centavos por los dos Yo tengo un cupón de gastas catorce, se te descuentan cuatro dólares Y tengo un cupón digital de tres dólares de descuento en dos Me tocaría pagar siete dólares con treinta y ocho centavos Pero voy a recibir tres dólares en extra box Así que me quedarían los dos productos por cuatro dólares con treinta y ocho centavos O dos dólares con diecinueve centavos cada uno Por aquí tenemos la oferta de los champúes y acondicionador de El Tresemme Están compras dos, recibe cinco dólares en extra box Tiene el precio de seis dólares con 99 centavos Es un total de 13.98 Tenemos un cupón digital de cuatro dólares de descuento en dos Pagamos nueve noventa y ocho Recibimos cinco, nos quedarían por cuatro dólares con noventa y ocho centavos O dos cuarenta y nueve cada uno Por aquí te comparto una oferta en rasuradoras de El Skin T-Mate Estas están gastas quince, recibe cinco dólares en extra box Tiene el precio de siete dólares con noventa y nueve centavos Por dos es un total de quince dólares con noventa y ocho centavos Tengo un cupón digital de gastas quince, se te descuentan tres dólares Tengo un cupón digital de cuatro dólares de descuento en una Así que me tocaría pagar nueve dólares con noventa y ocho centavos Pero voy a recibir cinco dólares en extra box Haciendo las dos rasuradoras por tres dólares con noventa y ocho centavos O un dólar con noventa y nueve centavos cada una Por aquí te comparto esta oferta en rasuradoras de El Gillette Específicamente esta que cuestan veinticuatro dólares con noventa y nueve centavos Gastas veinticinco, recibes diez dólares en extra box Tengo un cupón de cinco dólares de descuento Para estas rasuradoras Así que me tocaría pagar diecinueve noventa y nueve Recibo diez, así que me quedarían por nueve dólares con noventa y nueve centavos Yo tengo un cupón de gastas treinta, se te descuentan siete dólares Lo que puedes hacer es que te puedes llevar las rasuradoras de veinticuatro noventa y nueve Y una espuma de El Gillette con el precio de cuatro noventa y nueve Simplemente para utilizar ese cupón de siete en treinta Y tengo un cupón digital de un dólar Sería un total de veintinueve noventa y ocho Menos el cupón de siete en treinta Cupón de cinco dólares para las rasuradoras Y cupón de un dólar para la espuma esta Pagamos dieciséis dólares con noventa y ocho centavos Recibimos diez dólares en extra box Así que los dos productos, las rasuradoras y la espuma Nos quedarían por seis dólares con noventa y ocho centavos Después de recibir los diez dólares en extra box Otra oferta que te comparto por aquí, otra opción de compras Sería escogiendo esta Gillette con el precio de once veintinueve Y escogiendo esta otra Gillette con el precio de veintiuno noventa y nueve Para utilizar mi cupón de siete en treinta Esta es la oferta de gastar veinticinco Recibo diez dólares en extra box Serían treinta y tres veintiocho Menos el cupón de siete en treinta Cupón de tres dólares Cupón de tres dólares Me tocaría pagar veintiocho Veinte dólares con veintiocho centavos Vamos a recibir diez dólares en extra box No quedarían por diez dólares con veintiocho centavos Dividido para los dos Cinco dólares con catorce centavos cada una Por aquí les comparto que estuve encontrando algunos productos en descuento Con hasta el setenta y cinco por ciento de descuento Estos productos de El Pantene con el cuarenta y cinco por ciento de descuento También hay un cupón digital de tres dólares de descuento en dos Y por ahí les muestro un poquito de otras cositas que estuve encontrando también En liquidación Estos productos de El Old Spice Setenta y cinco, cuarenta y cinco y quince por ciento Y hasta cuarenta por ciento de descuento Miren estos otros productos también Con el setenta y cinco por ciento de descuento Por si les interesa Te comparto esta oferta por aquí En Cotonel Scott y Cleanest Que nos dice Gasta veintires y ve cinco dólares en extra box Nos podemos llevar un Cotonel con el precio de cinco setenta y nueve Tenemos un cupón digital de dos Nos podemos llevar también lo que sería un Scott con el precio de diez noventa y nueve Tenemos cupón digital de un dólar Y nos podemos llevar por aquí también lo que serían unas servilletas De El Scott con el precio de cinco noventa y nueve O te puedes llevar unos wipes del Cotonel con el precio de cuatro noventa y nueve Pero por estos productos es un total de veintidós setenta y siete Menos cupón de dos, menos cupón de un dólar Pagamos diecinueve setenta y siete Recibimos cinco Nos quedarían los tres productos por catorce dólares con setenta y siete centavos Cuatro noventa y dos cada uno Te comparto la oferta en gastas treinta Recibes diez dólares en extra box Nos podemos llevar un producto de El Tide Pot con el precio de trece noventa y nueve Tenemos un cupón digital de tres Nos podemos llevar también un Tide líquido con el precio de catorce noventa y nueve Cupón digital de tres Y un gain con el precio de cinco cuarenta y nueve Tenemos un cupón digital de un dólar Es un total de treinta y cuatro cuarenta y siete Menos cupón de tres Cupón de tres Y cupón de un dólar Pagamos veintisiete cuarenta y siete Recibimos diez Nos quedarían los tres productos por diecisiete dólares con cuarenta y siete centavos Otra oferta que te quiero compartir por aquí Serían en los productos de Aqua for Eucerin Nos dice gasta veinte recibes diez dólares en extra box No podemos llevar una Eucerin con el precio de trece dólares con cuarenta y nueve centavos Y una con el precio de seis dólares con noventa y nueve centavos Es un total de veinte dólares con cuarenta y ocho centavos Tenemos un cupón digital de dos dólares de descuento Así que nos tocaría pagar dieciocho dólares con cuarenta y ocho centavos Pero vamos a recibir diez dólares en extra box Haciendo los productos por ocho dólares con cuarenta y ocho centavos Cuatro veinticuatro cada uno Y bueno mis chicas y mis chicos Eso sería todo por el videito de hoy Espero que les haya gustado estas ofertas Y nos estamos viendo hasta un próximo videito Bye Bye